Desde el pasado 11 de julio el exfiscal Marco Boris Aguirre ya no asiste a su despacho y la tarde de este miércoles habría sido posesionado en la ciudad de Cuenca como juez provincial de la sala de garantías penales de la Corte de Justicia de Loja, motivo por el cual desde el pasado 16 de julio el fiscal Rodrigo Galván ha sido encargado a las funciones y casos que dejó por concluir Aguirre. Lo que respecta a esta fiscalía se están despachando con normalidad todos los asuntos que se están investigando. Por cierto que entre ellos existen algunos casos de interés provincial, son asuntos delicados, se le está poniendo el interés que ameritan estos asuntos. El encargo no es definitivo, sin embargo no se le ha manifestado al fiscal Galván hasta cuando tendrá que permanecer a cargo de las funciones que correspondían a Aguirre. A pesar que el fiscal provincial ya habría enviado una alternativa a Quito de quien podría ser el reemplazo del exfiscal. Yo creo que existe la opción de que uno de los compañeros de la provincia venga a la ciudad a realizar este trabajo, pero eso está en manos de las autoridades de la fiscalía, se están haciendo los trámites y esperamos que eso se haga realidad lo más pronto, toda vez que se requiere del contingente de un fiscal en esta ciudad. De no darse la contratación del fiscal de determinado cantón se estaría llamando a un concurso de méritos de oposición para que ocupe el lugar de Marco Boris Aguirre. En lo que respecta a la fiscalía, para asumir una función como fiscal, obviamente tiene que participar en un concurso de méritos de oposición. Esto ya corresponde exclusivamente al señor fiscal general del Estado. Además, extraoficialmente pudimos conocer que por el momento las vacaciones han sido suspendidas en la Fiscalía Provincial por la falta de fiscales. Con imágenes de Norman Armijos para Mundo Visión, María Dolores Ruiz.